Gran aniversario, vamos a bailar algo de lo calentito de las grandes cumbias del momento en México y que mejor, a la manera de sonido, Llamao los últimos temas esta noche para complacerlos y entre esos viene el tema de Juan Llamao, la al decir, vamos a bailar esto nos hace recordar cuando iniciamos ayer en el 79 ustedes recordarán los famosísimos guacharatos de Colombia ahora ha transformado este 2022, la versión del cafetero para gozar próximo aniversario de Michaladas la Bruja en el sabor vamos a bailar llamo cafetero saúl videofirmación de San Concho para mi comadre Carmen para mi enjaga Daniel Casita manito para Eric para el famoso Ruelas para mi compadre el famoso Chimbalín y dice ese famoso Concho a la mano al borrito al alianza medrito y llaco y tal siempre con su padrino con su padrino con su padrino manito desde la maría salimos a Tecuanipa y llegamos todos los locos siempre manito majadero y almeros aquí estamos como siempre echándoles madre giro güero ese amigo para el piocas eh el chupete es loca famoso Marcianito Hilario todos el canario cancho al famoso perro rincónero de raza loca pues toma vamos baila Juanito llega a este presente esta noche para salir R客, San Panasai Panasai Luis Gustavo Al ladino saludo a Juanito para los inquietos juguetones, próximo aniversario para Ebuta Rosita Vene para mi compadre Teti el Matón Vete como ni maté al bebé A René Tupita Miguel Siempre llama, llama Ricardo Nacho A Rosita A mi compadre Elías del Camacho Y el famoso Noé Yacuá Una cruz, un rosario Felicidades Todos te dan y corazón loca Esta noche Llamazo De putazo Parito de la, se saquen la coca El cemento para Inhalar Ese gran momento, Reza Loca Los escuadrones Suyamoso, quieren escuchar A René Chate, Soa y el Toro A mi compadre, el pop y le dicen A el chamuco Todos los loquitos esta noche San Miguelito Papazla También besar Es por presumirte por apantañar A la Reza Loca, suyamoso, quieren escuchar Que siempre van a reinar Donde quiera Juanito Que estén presentes Saludos con el chinón de la zona oriente Todos los niños Luger Todos los malditos tíos Las famosas Targas Plus Todos los metálicos hay de Ciesla Para mi papá, jay, no Luger Todos los sujetos juguetones El nuevo cafetero Ayte, la sierra Café Einflavante Son los cafetales ¡Buenito para el bombe! ¡Su amor, Benito! ¡Tan que empezar! ¡Todos los metálicos! ¡El Raza es lo que trinta aniversario! ¡Ese café te lo! ¡Ale el sabor de mi tierra! ¡Dinero! ¡Te ve! ¡Ale mi compadre! ¡Ale mi destinación es San Concho TV! ¡Bajo el centro! ¡Ale se grichan TV! ¡Guacuá! ¡Ale! ¡Triple cañón y escopeta! ¡Esa noche la raza lo que les escuadra! ¡Esa no respeta! ¡Chates, Faito, Oropoca! ¡Naisy, Chamato y Locos! ¡Toda la vez es loca, muy loca! ¡San Miguelito, Papasla! ¡Manito de Esforcer, Pomodoro! ¡Ale a mi que envase bien chico con procesador! ¡No tiene dinero! ¡Gracias, güerito, Juan! ¡Ese cafetero! ¡Tan los siguientes metales! ¡Esa noche! ¡Para mi compadre, Emma! ¡Rosita, Lupita! ¡Para la Lito! ¡Ale a Nacho y todos los que faltaron! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar! ¡A dónde se le permite ir a San Panchito, Maguila! ¡27! ¡Juanito! ¡Siempre llamaríamos a Michedos, la bruja! ¡Lubia de Llanazos! ¡Porque soy campeón de corazón! ¡Para Camila, Miguel! ¡En esta gran ocasión que está con nosotros! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!